Déjame decirte una cosa Antes que te vayas de mi vida Sabes que te amo y va a molerme Mucho más que a ti esta despedida Baja tus maletas un momento Solo unas palabras y después te vas Puede parecerte algo tonto Que aún no te has ido y ya te empiezo a extrañar Pero que le voy a hacer Si tu cuerpo de mujer Ya no siente mis caricias como ayer Me va a doler Achívate mi recuerdo Me va a doler Extrañar nuestros momentos Me va a doler Cuando cae lo que siento Me va a doler Cuando mienta que no es cierto Me va a doler Pero me creo tranquila Porque sin ti No se acabará mi vida Te llevaré El día no hay en mis antes ¿Por qué? Fuiste lo más importante Pero que le voy a hacer Supe que te iba a perder Desde el día en que confundiste sin querer Mi nombre Pero que le voy a hacer Si tu cuerpo de mujer Ya no siente mis caricias Más como ayer Me va a doler Achívate mi recuerdo No me va a doler Extrañar nuestros momentos No me va a doler Cuando cae lo que siento No me va a doler Cuando mienta que no es cierto No me va a doler Pero me creo tranquila Porque sin ti No se acabará mi vida Te llevaré En mi alma y en mi sangre Porque en mi Fuiste lo más importante Pero que le voy a hacer Supe que te iba a perder Desde el día en que confundiste sin querer Mi nombre No me va a doler No me va a doler Que te va a doler No me va a doler Gracias.